muy bien buenas noches estimados estudiantes espero que estén bien en esta ocasión vamos a platicar con ustedes el tema relacionado a la renta de trabajo en relación de dependencia el último vídeo que compartimos con ustedes fue respecto al cálculo del isr de los trabajadores de la entidad privada y llamada en relación de dependencia pues bien esta noche vamos a ampliar más el tema para que ustedes puedan tener un panorama más amplio de cómo se calcula en guatemala está este impuesto y todo impuesto tiene que ser basado en ley entonces esta es la ley es el decreto 10-2012 en su artículo 68 título tercero dice renta del trabajo en relación de dependencia capítulo capítulo 1 hecho generador artículo 68 aquí dice que constituye hecho generador del impuesto sobre la renta regulado en este título la obtención de esta es la palabra clave toda toda retribución o ingreso en dinero cualquiera que sea su denominación o naturaleza que provenga del trabajo personal prestado en relación de dependencia por personas individuales residentes en el país en el artículo 68 se dice también sueldos bonificaciones comisiones propinas imagínense hasta propinas aguinaldos viáticos es la palabra todo aquí en este en este artículo 68 engloba todo y en este hablando de esto mismo en el artículo 75 veamos dice todo patrón que pague o acredite a personas residentes en guatemala renumeraciones en cual de cualquier naturaleza por servicios provenientes del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia y ojo con esto dice sean permanentes o eventuales esto es fundamental para los ejemplos que vamos a ver en un momento debe retener el impuesto sobre la renta del trabajador dice entonces no necesariamente se le debe retener el isr a una persona que trabaja los 12 meses con nosotros también le podemos retener el isr a una persona que nos presta un servicio de manera eventual quizá una vez a cada cinco meses una vez a cada tres meses o una vez al año media vez cumpla con los lineamientos específicos que vamos a ver se le debe de retener el isr si corresponde entonces es importante que usted lo sepa y que no solamente a un trabajador que está de manera permanente en la empresa sino que también de una de un trabajador de manera eventual ya sea el saldo ordinario comisiones propinas etcétera media vez reciba un pago con nosotros hay que retener el isr pero si cumple con algunas condiciones regresemos al artículo 68 dice el artículo 69 percepción de la renta grabadas se imputa en el periodo de liquidación en que sean percibidas o puestas a disposición por el trabajador rentas exentas cuando hablamos de rentas exentas quiere decir lo que no paga a lo que no está afecto este este impuesto las indemnizaciones pago de indemnizaciones renumeraciones a diplomáticos el aguinaldo esto es importante algunos en el cálculo incluyen el aguinaldo en ingresos y el bono 14 lo incluyen ingresos pero lo borran lo perdón lo restan en la parte de abajo porque porque están exentos entonces en los ejemplos que vamos a ver nosotros no lo vamos a incluir porque como está exento para evitarnos la fatiga y contribuyentes dice son contribuyentes de este impuesto a las personas individuales residentes en el país ojo individuales que obtengan ingresos en dinero por la prestación de servicios personales en relación de dependencia ojo aquí dice personas individuales que obtengan media vez obtengan ingresos no dice una cantidad en específico pero ya vamos a ver los ejemplos si media vez presten un servicio habría que retenerles base imponible y tipo impositivo base imponible dice aquí hay algo muy importante dice las personas individuales en relación de dependencia pueden deducir de su renta lo siguiente como deducible podemos decir aquello que que podemos que no no entra en este en este en este caso entonces dice hasta 60 mil quetzales de los cuales de los cuales 48 mil quetzales corresponden a gastos personales sin necesidad de comprobación alguna entonces 48 mil es la deducción personal que no tiene por qué mostrarse ningún documento ninguna factura y dice aquí y 12 mil quetzales que podrá acreditar con él por el iva pagado en gastos personales por compras de bienes o adquisición de servicios durante un año es por eso es que algunas personas reúnen facturas durante un año para presentar una planilla y una planilla de iva en enero para que su isr se reduzca pero lo del iva no es obligatorio entonces algunas personas presentan planilla de iva otras no porque se evitan el gasto y perdón se evitan el hecho de estar contando facturas durante un año aunque por valores cívicos habría que pedir facturas a la hora de hacer compras pero si no se desea la planilla de los presentar planilla entonces solamente serían los 48 mil quetzales y como gastos personales o deducción personal y hablando de la planilla del iva y vuelvo a repetir la planilla del iva no es obligatoria es es opcional y se deben de juntar facturas durante todo un año y de compras eso sí las facturas de pequeño contribuyente no aplican no aplican para esta planilla del iva que se pretende presentar hay una lista específica de de compras si hay una lista específica de compras que usted debe realizar la declaración dice la declaración si es más de 5 mil quetzales y la declaración del iva es más de 5 mil quetzales debe de presentarse de manera electrónica la base legal de esto la resolución número 198 guión 2007 donde dice que las declaraciones mayores a 5 mil quetzales deben ser electrónicas pero si la declaración es menor a 5 mil puede ser en formulario de papel o vía electrónica ya le dije la resolución en la resolución número 198 guión 2007 muy bien aquí está la tablita esta tablita es es importante si la renta imponible es de 0.01 centavos a 300 mil el porcentaje va a ser 5 por ciento si la renta imponible supera los 300 mil quetzales con un centavos va a ser el 7% más un ex un importe fijo de este 7 por 7 por ciento es sobre el excedente de 300 mil y a eso se le suman 15 mil quetzales o porque actualmente esta semana me estaba enterando de que hay una iniciativa de ley para que pretenden aprobar dice en el congreso para que esta tablita sea modificada y que se le agregue si aquí abajo un nivel más por decirle así donde si de 300 mil a 600 mil vendría a ser el 7 por ciento y un importe fijo de 15 mil y esta iniciativa de ley pretende de que los que tengan de renta imponible más de 600 mil quetzales entonces ya sea un 10 por ciento más 36 mil quetzales de importe fijo pero como les digo es un una iniciativa de ley todavía no se ha aprobado pero mientras tanto se aplica esta tabla como les decía la vez pasada jóvenes en esta ley en ningún momento dice que los trabajadores deben de tener 4 mil quetzales de salarios ya vamos a ver en los ejemplos bueno lo invito para que usted en casa pueda leer el decreto 10-2012 para profundizar en el tema y que usted pueda aprender más en base a la lectura bueno esta es la parte legal entonces vamos a irnos a la parte práctica y vamos a llenar algunos ejemplos esta es la planilla que habíamos con usted la otra vez y ahorita vamos a ver solamente casos de retención en este caso dice el ejemplo aquí vamos a quitar esto ahí estamos vamos ahí estamos está más bonito dice en este ejemplo dice que el gerente gana 5 mil 320 de sueldo ordinario tiene una bonificación mensual de 250 quetzales esta es la tabla que les sugería yo a ustedes la otra vez si una tabla básica es el que se puede hacer en excel que al final nos va a determinar el isr mensual si se le retiene o no se la retiene basta con ingresar las cantidades para que esto nos calcule así rápido entonces el ejemplo dice que el gerente gana 5 mil 320 de sueldo ordinario y tiene una bonificación mensual de 250 muy bien sueldo ordinario 5320 perdón esto no acá esto va acá 5320 ahí estamos aquí tiene 250 de bonificación en total de ingresos tiene 60 66 mil 840 y ya nos calculado las deducciones 48 mil que es fijo las deducciones son de 51 mil 83 el x ya saben que es esto por el 4.83 por ciento por 12 meses lo tenemos acá entonces esta renta imponible ya veíamos la tabla con ustedes si esta cantidad si la renta imponible es menos de 300 mil entonces es un 5 por ciento que nos da aquí el 10 r anual pero esto es dividido 12 y nos da 65 puntos 65 de isr esto lo que le vamos a retener al gerente que gana 5 mil 320 de ordinario y 250 de bonificación mensual le vamos a retener 65 quetzales con 65 centavos aquí le retenemos calidad le retenemos muy bien vamos a ir a otro ejemplo y vamos a ir a otro ejemplo en este caso dice que en este caso este gerente general gana 38 mil quetzales 38 mil quetzales mensuales y una bonificación de 250 quetzales muy bien aquí tenemos ya los 38 mil quetzales aquí tenemos los 250 quetzales mensuales de bonificación tenemos los ingresos los descuentos o las deducciones y acuérdense que la ley aquí nos indica en el artículo 73 que si la renta imponible es de cero a 300 mil es el 5 por ciento pero si se pasa de 300 mil es el es el 7 por ciento más un importe fijo de 15 mil entonces veamos aquí este la renta imponible en esta renta imponible se pasa si se pasa de 300 de 300 mil se pasa de 300 mil quetzales entonces como se pasa de 300 mil quetzales le aplicamos un 7 por ciento y un 7 por ciento pero no a los 388 mil quetzales sin aquí tengo un pequeño error de cálculo tengo un pequeño error de cálculo pero entonces aquí a el 7 por ciento se le aplica no a los 388 mil sino al 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 excedentes que dice entonces 388 mil menos 300 mil nos da 88 mil 975 punto 20 y punto 20 ahí estamos entonces vamos a componer esta esta pequeña tabla este es el excedente entonces aquí está esto vamos a ver vamos a borrar esto por acá y le vamos a poner esto ahí estamos ahí estamos entonces esta es la renta imponible que nos dio 388 mil quetzales pero no se le va a aplicar en el 7 por ciento no se le aplica a los 388 mil sino que se le aplica al excedente de 3 de la renta imponible menos 300 mil entonces hacer a hacer la resta esto menos 300 mil nos da 88 mil a esto le aplicamos el 7 por ciento nos da este es subtotal pero como la ley es clara y dice que se le debe de sumar 15 mil quetzales entonces por eso es de que le sumamos 15 mil nos da el isr anual dividido 12 nos da entonces de isr 1769.02 7 por ciento sobre el excedente este es un ejemplo cuando se le aplica el 7 por ciento más 15 mil quetzales porque el salario es bastante elevado el genente general 38 mil y una bonificación mensual de 250 muy bien vamos a ir con otro ejemplo en este ejemplo dice que hay una encargada de ventas que tiene 4500 de sueldo ordinario muy bien lo ingresamos 4500 quetzales tiene 250 de bonificación ya lo tenemos acá y 525 de comisiones sobre ventas muy bien no tiene una secta tiene comisiones de 525 quetzales ahí estamos ya ustedes saben cuál es el proceso acá miren la la renta imponible no supera los 300 mil quetzales entonces es por el 5% nos da este isr anual y nos da de isr mensual 51.61 le retenemos si le retenemos en este caso le retenemos esta señora tenía sueldo ordinario bonificación incentivo y comisiones entonces le retenemos váyanse dando cuenta pues muchachos de en qué momento le retenemos porque aquí sale positivo y otro ejemplo tenemos en este caso miren miren este caso es fenomenal porque aquí la cajera gana menos de 4000 por eso les decía porque mencionó mucho 4000 porque hay algunos profesores que dicen que solamente los que ganan de 4000 en adelante y en sueldo ordinario incorrecto en ningún momento dice la la ley y menciona esa cantidad de 4000 quetzales entonces veamos para que ustedes puedan observar si se la retiene o no esta persona tiene 3300 quetzales de sueldo ordinario tiene comisiones 500 que tenga aquí bonificación 250 horas extras tiene 25 horas extras 3300 vamos a convertirlo 3300 y tiene 25 cuántos son 25 horas extras y 25 horas extras y tiene entonces tiene aquí 515.63 515.63 515.63 ahí estamos y de comisiones 500 quetzales miren esta persona pues no supera los 4000 quetzales en sueldo ordinario pero tiene la bonificación tiene horas extras y tiene comisiones veamos si le retenemos veamos si le retenemos veamos si le retenemos y si se le retiene se le retiene 17.86 salió positivo entonces a esto quiero decir de que no necesariamente no necesariamente la persona debe de ganar 4000 quetzales en ningún momento la ley dice eso quiero que se vaya dando cuenta entonces entonces la persona gana 3300 pero como se le incluye la bonificación las horas extras las comisiones al final nos dio positivo 1786 entonces se le tendría que retener 17.86 ahora bien vamos a hacer este otro ejemplo si miren pues aquí la cajera ganaba 3300 pero tenía bonificación incentivo horas extras y comisiones y se retuvo 17.86 ahora en este ejemplo la cajera ganaba 3300 solamente eso vamos a ver si se le retiene 3300 solamente tiene esto miren la cantidad salió negativa aquí salió positiva dense cuenta de esto y aquí salió negativa que significa esto que no le vamos a retener en este caso porque porque no supera no supera la cantidad miren los ingresos son de 39 mil y las deducciones son de 49 mil no es lógico retenerle porque le estoy explicando esto por el artículo 75 vea que dice y claramente todo patrono que pague o acredite a personas residentes en guatemala renumeraciones de cualquier naturaleza por servicios provenientes del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia sean permanentes o eventuales dice claramente está eso imagínese que una persona que esta persona le haya trabajado solamente en este mes de de abril y que solamente usted le haya pagado los 3300 a esta persona no se le descuenta el el isr si no se le descuenta ahora bien que esta persona fuera nuestra emplea todos los todos los de manera como dice la ley de manera permanente tampoco porque porque no supera el isr da negativo vamos a corregir aquí hagamos de cuenta que le pagamos 4000 vaya dándose cuenta pues 4000 quetzales 4000 quetzales vamos a ver acá 4000 quetzales solamente ganan los 4000 quetzales sigue dando negativo no se le retiene no se le retiene vamos a probar vamos a ir subiendo supongamos que gana 4150 4000 quetzales 4150 vamos a ver 4150 vamos a ver 150 usted le pagó a esta persona 4150 si mire no se le retiene sale negativo pero si a esta persona usted le pagó pero si a esta persona usted le pagó vamos a ingresar aquí 4195 quetzales 195 quetzales 4195 quetzales usted le pagó en este mes 4195 ahora bien por qué por qué mire sus ingresos 50 mil 340 y mire sus descuentos tres mil 50 mil 400 lo supera vamos a ver un último ejemplo vamos a suponer que son cuatro mil 200 mire vamos a suponer que son cuatro mil 200 mire vamos a ver en este caso tampoco ah no lo hemos cambiado aquí cuatro mil 200 muy bien vamos a ver si se le retiene no se le retiene vamos a ir cambiando aquí cuatro mil 300 si por eso es que está esto fácil para que usted vaya ingresando sus datos cuatro mil trescientos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta mil aquí si posiblemente mire aquí si salió positivo por qué porque los ingresos son de cincuenta y un mil seiscientos y las deducciones son de cincuenta mil es lógico que si ahí estamos entonces ahí si le va a retener porque salió positivo eso lo bueno de hacerlo de manera digital que solamente con ingresar un dato usted se da cuenta a quien sí y aquí no le retiene entonces aquí es de ir probando si sus trabajadores tienen diversos sueldos es ir viendo a quien sí y a quien no o lo puede hacer también utilizando esta fórmula como decíamos la otra vez si de esta fórmula para que usted vaya viendo si le retiene o no ahora que sucede si esta persona tiene tuviera cuatro mil exactos doscientos cincuenta y tuviera doscientos cincuenta de bonificación mensual vamos a probar cuatro mil quetzales cuatro mil y aquí doscientos cincuenta mire dos ochenta y cuatro sale positivo eso quiere decir que si en los ejercicios del libro aparece una persona con cuatro mil exactos y doscientos cincuenta se le retiene dos ochenta y cuatro si vamos a probar aquí inclusive tres mil ochocientos tres mil novecientos le vamos a poner que gane tres mil novecientos pero tiene doscientos cincuenta si en este caso no porque vea los ingresos son menores a los descuentos mire sale negativo cuatro mil quetzales cincuenta cuatro mil cincuenta cuatro mil novecientos cincuenta aquí si cuarenta y seis centavos porque porque los ingresos son mayores a los descuentos si entonces cuatro mil quetzales ya lo veíamos si usted lo quiere así si tiene doscientos cincuenta de bonificación da dos punto ochenta y cuatro cuando no tenga bonificación entonces da negativo cuando no tenga bonificación usted sabe que se comienza a retener a partir de los cuatro mil trescientos quetzales mire ya sale positivo cuatro mil doscientos cincuenta cuatro mil doscientos cincuenta cuatro mil doscientos cincuenta ahí está dos punto veinticuatro cuatro mil doscientos vamos a ir probando ahí ya no mire ahí ya no ya sale negativo porque porque los ingresos son menores que los descuentos entonces este formato en excel que que les estamos que les estoy socializando es súper rápido para que usted pueda ver a quien sí y a quien no se le retiene el ISR en este caso fue el gerente el primer gerente que le retuvimos sesenta y cinco puntos sesenta y cinco un cinco por ciento en este gerente fue el siete por ciento sobre el excedente de trescientos mil más quince mil quetzales fue el siete por ciento porque porque la renta imponible superó los trescientos mil quetzales no lo digo yo lo dice la ley en el artículo setenta y tres aquí está sí entonces fue el siete por ciento sobre el excedente más quince mil dividido dos se nos da el ISR mensual en esta encargada de ventas tenía cuatro mil quinientos tenía comisiones y tenía bonificación mensual entonces se le retuvo en esta cajera vea ganaba menos de cuatro mil pero como tenía ahora sextas comisiones y bonificación se le retuvo diecisiete punto ochenta y seis y en este probamos con ustedes que si una persona tiene cuatro mil quetzales que si solamente tiene si solamente tiene sueldo ordinario que en este caso es cuatro mil doscientos no se le retiene se le retendría hasta que empezara a ganar cuatro mil doscientos cincuenta doscientos cincuenta quetzales cuatro mil doscientos cincuenta quetzales ahí estamos mire ya sale positivo dos punto veinticuatro entonces es que usted aprende a utilizar este pequeño esquema que se le está socializando para que ya a la hora de pasar el dato a su planilla usted pueda si tener los datos y poder explicarle a su trabajador o aplicarle la fórmula aplicarle la forma pero si usted quiere tener un control específico entonces es ir ingresando los datos en esta plantilla cinco por ciento si la renta imponible es menor a trescientos mil siete por ciento si la renta imponible es superior a trescientos mil pero no a la al total sino al excedente al excedente el siete por ciento más quince mil quetzales y después dividido 12 muy bien este ha sido el tema de hoy espero haber aclarado algunas dudas si todavía queda alguna duda ya sabe cómo contactarme feliz noche